No le digas a nadie como te quiero Haz de creer al mundo que no es así Hoy que existe la envidia de tal manera Que destruye pudiera lo que hay en ti Niégalo y di que es odio lo que me tienes Que no sentiste nunca nada por mí Que ni siquiera guardas en mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardas en mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Pero niégalo todo y que no es cierto Pero niégalo todo y que no es cierto Pero no es cierto